Empieza el countdown. Four, three, two, y desde ahorita. Ya le están recordando al vato, eh. No se te vaya a olvidar, eh. Ay, hija de su binchiculo. Las amo, pedo Arras. No se te vaya a olvidar el martes, eh. Acuérdate del martes. El vato, el martes que hay que pagar la renta, ¿o qué pedo? Porque el hombre es muy despistado, mi amor. El hombre es... Bueno, con su esposa, porque con las amantes. Ay, no. Nos tienen bien pinches consentidas, mi vida. El alma, era el papayón. ¿Cuál alma? A ver, mi amor, te contesto. Dice, entonces eres amante. Claro, yo soy amante de mis amantes. Puesto que yo no tengo un compromiso con ellos. Nomás pisamos. Ah, sí. Pero esposos, maridos, novios, no. Somos amantes. Y nos fundimos entre caricias y besos cada vez que nos encontramos. Como que diga que soy la novia de un muchacho de 20 años, no, pinche mames. En serio. Que me comporte como alguien de mi edad. ¿Y cómo debería de comportarme, según tú? Es en serio que, mira, tú despiertas con toda la algarabía, tú despiertas con ganas de comerte toda la mañana y nunca falta, nunca falta alguien que te va a decir, ay, no me gusta cómo se te ve esto. Ay, ¿por qué no te haces aquello? Y es que hablan desde el fondo del corazón tan sucio y tan negro que tienen. Yo creo que tú, como yo, puedes hacer lo mismo, mi amor. Coger un delineadorcito, ponerte unas pestañitas, acomodar tu ceja, un labialcito y al ruedo, hermana. Póngase un vestido, siéntase bonita, una joya, algo que te haga sentir viva, completa. Eso es lo que importa. ¿Qué importa la edad? ¿Qué importa el género? Aquí lo que importa es que seas feliz. Pero hay personas que no son felices, cariño mío. Hay personas que hablan desde el fondo de la amargura de su soledad y, sobre todo, ¡ay, cabrón! De esa alma tan negra que puede tener alguien. Yo, yo les digo, yo cada día, mi amor, soy feliz con lo poco o lo mucho que Dios me da. Ustedes quieren ser como quieren ser. Si usted quiere andar en pantalonera y con un molote acá arriba, es su vida. Eso le hace sentir bien, perfecto, está bien. Yo no. A mí me gusta descorar esta vaca. A mí me gusta acomodarle bien las cosas a este señor para ver cómo se ve bien y cómo se siente mejor. ¿Viste? Y lo entiendo, Lili. Sí, pero volvemos otra vez. Hablas desde el fondo de tu corazón. Yo te digo. Insultos me los conozco todos. Toditos, papi, toditos, amor. ¿Y sabes qué es lo único que consigues con eso? Que con todas esas piedras, esta muralla que pongo enfrente, sea cada más, cada vez más y más impenetrable, cariño. Ojalá y ustedes hicieran lo mismo con todas esas piedras que les tiran. Arramar un muro, pero no un muro fronterizo. Un muro que te proteja de la hazaña y de la mala onda de la gente que hoy por hoy está amargada porque no pueden ser felices. ¿Qué pinche pena, Juanita? ¿Oíste? Cuando no tenía nadie y le rogaba al cielo amanecer lejos de aquí. ¿Por qué? Porque quizás no estaba feliz donde estaba. Hasta que llega ese rayito y dices, ¡ay, Josu! ¿Qué hace la lluvia? Limpia, lava, desensucia. Limpia los pecados y las caricias que en un cuerpo a veces llegan a impregnar. ¡Ay, no! ¡Ay, señora! Yo pienso y reitero cada día, mi coraza es muy fuerte, cariño. Demasiado fuerte. Y así deberían de crear una ustedes también. Cuando alguien te dice, ¡ay, qué gorda te ves! Y no, y ahorita estoy delgada, estaba peor. Así, ¡a huevo! ¡Hazla que se la lleve la mierda! ¿Viste, querida? Es como dice mi hermana Blanca Salazar. Yo tengo 57 años, canto, bailo, voy a los bailes y ahí hago lo mismo. Y soy feliz. Alguien dirá, vieja ridícula. No. ¿Qué alma tan más despejada? Porque a esta edad, ¿uno ya de qué chingado se cuida, hermana? ¿Quién va a jugar con los sentimientos de una viejita? Ya, ya no más. Ya no más. Lo que sigue. A culiar y a mi amar, que el mundo se nos va a caballar. La mamacita no se necesita mucho. Unas rayitas, un pestañón y si no el rimelazo. Una ceja, un labial y vámonos. Lo que sigue. Lo que sigue. Nada más. Y la actitud. Alguien te dirá. Alguien te dirá, pues, ¿a dónde va? Dice, a ser feliz. A conquistar mi mundo de locura en el cual me siento completa y entera. Yo les digo que antes la gente se admiraba cuando miraba a alguien que se ponía labial y dice, pero está re viejita. Tiene la boquita de culo arrugado. Pero aún así, estas señoras se ponían su labialcito porque se querían ver guapas, sentirse vivas. Para verse guapa y sentirse guapa no hay edad, cariño. Pero hay en esta sociedad tan mojigata, donde empiezan con edades y roles. ¿A dónde vamos a parar, cariño? ¿Qué quieren? ¿Que ande uno de mandil? ¿Que traiga uno un rebozo en una cabeza? Te garantizo que así, y me los he puesto, me veo hasta más puta, hermana. ¡Ay, cabrón, sudo más que en el Zoom, hermana! ¡Puedes creerlo! En una tienda, dice Lorena Pauletti, vi a una señora de más o menos 80 años. Con una minifalda peinada con una bolita de helado y muy bien pintada. Una mujer estaba conmigo y se burló de ella. Yo le dije que ojalá un día tuviera la felicidad de esa mujer, porque yo la miraba medio amargada. Ahora, ahora no me habla. Es que es cierto, mi amor. La edad es un número. Es un countdown de lo poco que nos queda de oxígeno para respirar. Y los poquitos días, los poquitos meses o los poquitos años que me quedan, me voy a estar amargando de que si me pongo esto, me pongo aquello, le va a parecer a la gente. No, a mí, lo que me guste a mí. Nada más. Si me veo ridícula, si me veo mal, es mi pedo. Pero yo te apuesto que más allá de verse ridícula, esta señora se debe haber visto mejor que la que estaba criticando. Porque siempre es así. Siempre la que te critica, como dicen por ahí. Si la que te critica está más fea y más gorda que tú, no vale. Usted muévase aunque tenga artritis osteoporosis que le valga tres cuartos de ñonga. La actitud es sentirse viva, sentirse contenta y sentirse feliz. La gente nunca, nunca va a estar contenta con nada. Y tú no naciste para ser feliz a nadie, mi amor. La misión tuya en esta vida es ser tú feliz. No hacer felices a los demás. ¿Viste? Ay, Diosito santo. Mira. Y yo creo que todo el mundo ha visto el TikTok de este muchachito, un niño que te gusta, de 10, 11 o 12 añitos. Donde está con su bolsita y dice, la que soporte. Y veía yo que le hacían dúos. Ay, Señor, ¿cómo puedes permitir estas cosas en las criaturas? Cuando uno nace, no hay quien lo deshaga. Veía un comentario que decía, no, ese niño, este, a través de sus ojos habla de lo mal que le ha ido. ¿Quieres que te diga una cosa? Esa criaturita es una Jessica. Es una persona que está siendo como quiere ser y no como la gente quiere que sea. Y mira que a tan temprana edad ya se defiende. Y le dice, y la que soporte, y no toleras panzona, pobrecita. O sea, tira, dispara. A una edad tan corta está aprendiendo a armar esa coraza. Puedes creer, esta persona, nada más te enseña, que nadie es vulnerable si no lo quiere. Pero, ¿qué pasa cuando vienen las persinadas? Ay, no, ¿dónde están los papás de esa criatura? No, es en serio, señoras. Es en serio. ¿Por qué no dejan a la gente ser feliz a su manera? ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no dejan que la gente viva su puta vida? Y si me voy a equivocar en algo, aprenderé de mi error. Ah, no, pero vamos a hacerlo basura. Vamos a reportar ese video. Es en serio. ¿Y qué es lo que te duele? La felicidad de ese ser humano que se está mostrando a una sociedad como quiere ser. Y que le vale tres cuartos de ñonga lo que las demás piensen. Y estás y las sas, culeras. ¿Viste? No vemos la parte positiva. Que esa criatura está empezando a armar una supercoraza. Para no dejar que el hate y el dolor y la maldad de los demás... Es en serio. Hay ese comentario fuera de lugar. ¿Ahora que a qué horas duermo? Ay, ¿qué le preocupa a usted a qué horas duermo o no duermo? Tranquila señora. Ay Dios. ¿Y esa paranoia? A eso me refiero yo. Hay que ver cómo en el barrio la gente se hace de huevos. Porque no puedes negar que esa criatura está en el barrio. Y se arma de huevos a muy temprana edad. Yo sí se lo admiro. Si yo estuviera cerca de esa criatura y le diría, vente para acá. Enseñate a vestir. Cuídate de esto. Cuídate de aquello. Eso es lo que se debe de hacer. Más allá de estar criticando. Y luego, luego. Quieren vender su religión. Quieren vender al Dios. Que no existe en su puto corazón. Quieren empezar a vender. Ver imágenes. Mira yo de buena onda. Voy a hacer esto por esa persona. No. Si vas a ayudar a alguien, ayúdale y cállate el hocico. ¿Viste? Simple, sencillo y llanamente. Ah, que la pinche madre con ustedes señora. No les dicen que no pongan sticker. Y viene una bruta y luego sigue el otro y luego el otro. Es en serio. ¿Qué estoy trabajando yo para niñitas, para criaturitas descerebradas? Ay, Dios. Ay, no. Yo sí les digo. Admiro eso. Porque desde muy pequeño está aprendiendo a defenderse de ustedes. Y fíjate como esta criatura se da cuenta que el que le está haciendo burla lo hace con el fin de molestarle. Y le dice y se defiende. Porque le dice, no soportas, ¿verdad? O sea, güey, es de admirarse. Pero de admirarse en buena onda. Pero bueno. Uy, Dios. Ahora promovemos la homosexualidad. Dice, ay, señora, váyase a su casa. Parece como si usted tuviera garantizada la sexualidad de sus hijos. Incluso la de su marido y mucho menos la de su padre. Por Dios, por Dios, no me vengan como gigaterías. Es en serio. Dice, no te alcanzó el delineador y te llegaste. Es en serio, hermanita. Ay, qué fregona. Ahora, pues, ya que no me alcanzó, mándame tú, no, delineadores. Pero, por favor, que sean de esos que no transfieren. De esos contra la guara, contra las lágrimas y contra víboras. El fregona de mi gente. Ya empezaron. Contro, lense, muñecas. Ay, Dios. Mira mi carita de, es en serio. Dice Lourdes, buenos días desde El Paso. Viene Marcela a El Paso en marzo. Marcela, no sé. Marcela, puede llegar Juana Petra. Ay, Dios. Es en serio. Bueno. Complaciendo a mi amado y querido público. Dicen que las cabras están locas. Y yo soy una de esas pinches cabras. Ay, Belén, no sé. Pregúntale al Facebook. A nosotros no nos preguntes. Ay, porque el Facebook no me avisó. Ay, hermana, no sé. Ahora, ahora no las viene a hacer de pedo a nosotros. Te digo, desde que despiertan, despiertan quejando, hijas de la cuca. Ay, Dios mío. Es en serio. Yo, ¿por qué tienes que obligar a alguien que sienta lo que no siente? ¿Por qué tienes que obligar a alguien y decir, hey, güey, acuérdate del martes. Ay, Dios mío. Y el otro que van a dar despensa, ¿o qué? Es en serio. Es que los hombres son bien culeros. Toca la renta, ¿o qué? Me están compartiendo, bonitas. ¿Qué pasó? En vez de estar de viboritas, que si me falta delineador, que si. Es en serio, güey. Que ya píntate la raíz. En vez de eso, averijas de la averija. Déjame ver qué dice el Facebook. No, ahora están del chongo. Cuatrocientas sesenta compartidas. ¿Es en serio? Ah, no. Uy, hermanas. Y todavía sí se me ponen pedorras. Queremos lectura de... Ajá. Yo les voy a dar lo mismo que ustedes me dan. ¡Claro! Dice Lulu Castro. Saludos a Nesa. Nesa Huacoyo. Ay, Diosito Santo. A ver, a ver. Vamos a agarrar a la primera inventada. Dice Doña Elizabeth B.S. Entrando y compartiendo. ¿Y qué espera, mi señora? Yo en su muro no veo nada. Usted está en Riverside, California. Es de Riverside, California. Y vive en Sacramento. Un solo video mío yo no veo ahí. Es en serio. Busted. No, señora. En grupo no. Compártame en su Face. En el suyo. Y de ahí pásenme a los grupos. Ahí la otra. En grupo, Jessy. No, señoras. No. Ay, Diosito. ¿Y esto qué? Váyanse de aquí con sus chismas. Otro lado. Ahorita no es la hora de la chisma. Cuando son las chismas, no hablan para eso. Ay, ya. Ya. Siéntense. Siéntense. Mira, cuando compartes algo, díselo. ¿Quieres compartir que todos o nomás con tus amigos? Ponle a todos y ya. Si se acerca de inventada. Ay, señoras. Ya. Siéntense. Y así es cuando son expuestas. Ay, no. Ahora, ¿cuál le ponemos? Pa' qué. Ay, sí. Para aquellos que dicen que soy puta, no. Tengo culo comunitario. Esa doble moral con la que caminamos los seres humanos, ¿no? Pero mira, la vida es bien chingona. Y a cada uno le va dando lo que se merece y como se lo merece. En estos tiempos de Dios que son tan perfectos, mi vida, lo único que le queda a uno es decir gracias por tanto y por nada, por lo mucho y por lo poco, porque la vida es un suspiro. La vida se acaba. Y nunca vas a terminar de ser feliz queriendo vivir la vida de los demás. Vive la tuya. La de los otros no importa. En el caso mío que me dedico a radio, que tengo que hablar de influencers, de cantantes, me concentro más en el barrio, me concentro más entre la gente de nosotros. ¿Por qué? Porque creo que la esencia viva nuestra es eso. Es el barrio. Un barrio que te ve crecer como también te ve morir. Yo sí les digo que cada día víbanlo como si fuera el último sin exceso. Nada más el exceso a la felicidad. Para que cuando mañana estés postrado en una cama, no te quedes con las ganas de decir, oh, si hubiera tenido el tiempo hubiera hecho esto. Tiempo hay para todo. Para todo, mi amor. Lo que pasa es que no hacemos tiempo y después queremos buscar culpables de por qué no tuvimos el tiempo que queríamos. Estamos en una sociedad muy cagada, muy podrida, pero en ti está hacer la diferencia, cambiarle un poquito a eso. Quieres rosas este 14, quieres chocolates este 14, pero en todo un año jamás le das un lonche a alguien, jamás le das un abrazo, jamás le dices te quiero. Pero sabes por qué quieres el chocolate y la rosa, sabes por qué quieres el oso de peluche, jamás para presumir, para encajar en una encuesta donde tus amigas salen a presumir lo que ni siquiera les han dado. Qué triste, qué jodidos estamos, que vivamos de apariencias y de cosas tontas y bobas. Si lo más importante es el amor entre nosotros. ¿Quién te cree esa historia de que, ay, el gordo me regaló esto? Si uno sabe que tu marido es la peor basura del mundo. Si todas sabemos que eres una hija de la verija. En el barrio todo se cuenta, mi amor. Quedas como ridícula, quedas como una tonta más de esta estadística de gente inventada. Si original, no me regalaron nada, no hay pedo. Es más, quería chocolates, fui y me los compré, cabrón. Quería unas rosas, fui y me las compré yo. Porque si no me quiero yo, no me va a querer nadie. Y bien dice que es día del amor y la amistad. Pues déjame me demuestro a mí misma cuánto me quiero y qué tan amiga de mí misma puedo ser. Así es como se hace, cabrón. No esperar que un pantalón venga a traerle a la falda, señora. Si no se lo dan, cómpreselo usted a la verga. Y diga, me regalé este 14 de febrero porque me quiero esto. Así lo hice yo con estos anillos. Yo me los compré. No me los compró nadie. No tuve que esperar que un cabrón viniera a dármelos. Eso se siente bonito. Tus logros. No decorarte con tonterías. Qué feo, ¿no? Pero yo sí te lo digo. Yo no espero ni un dulce. Voy y me lo compro, cabrón. Porque así soy de huevuda. Ay, bueno, bueno, así, ¿no? Entonces, no se asusten. No se sorprendan. Sean ustedes. Quírense ustedes. No esperen que un pendejo venga a hacerla sentir bien con una... ¿De qué te sirve que un 14 de febrero te apapache? Si todo el pinche año te trata como basura, mi amor.